Música 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 A ver, a ver, a ver, ¿quien problema tenemos aquí? Necesitamos un imperdible, Ramon y yo. Yo nos lo está desmontando, la meta. ¡Suscríbete! 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 Aquí, aquí, aquí. Aquí, 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 aquí. Aquí, 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 aquí. Aquí, 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 aquí. Aquí, 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 aquí. Aquí, 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 aquí. Aquí, aquí, aquí. Aquí, aquí, aquí. Aquí, aquí, aquí. Aquí, aquí. Aquí, aquí, aquí. Aquí, 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 aquí. Aquí, 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 aquí. 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 Aquí, 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 aquí. Aquí, aquí, aquí. Aquí, aquí, aquí. aquí, 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 aquí. ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! Reiterar el nostre agraïment a la comissió de festes. De cara al futur esperem que se millori la coordinació de la trobada. Possiblement hi haurà sorpreses. Igual no serà dins de festes majors. Pero bueno, he vingut informant. Moltes gràcies a tots per vindre. I endavant a molts llegats. Veus, ara estàs gravant. Agafa el mòbil. Aixeca'm on, aixeca'm on. Aixeca'm on. És el que veies tu. Ja, però el que ve. Hola Jordi, com estem? Bé? Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Tiene que ser famosa, eh? Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Fantasma ha, ha, ha! ¡Gracias!